En una emotiva ceremonia realizada en Mulchen se entregaron las 30 viviendas del condominio Las Araucarias, conjunto habitacional que beneficia al Comité Emprendedoras de Esfuerzo. En la ocasión además se nombró una calle en honor a un importante dirigente local. La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Jorge Rivas, quien fue acompañado por el diputado Roberto Poblete, el Ceremia de Vivienda y Urbanismo Jaime Arevalo, los vecinos que recibieron estas nuevas casas y los familiares de don Bernardino Yañez, en cuyo honor se nombraron las dos calles de este conjunto habitacional. Para la presidenta del Comité Emprendedoras de Esfuerzo, Fabiola Vizcarra, este fue un duro proceso que partió el año 2010 y que finalmente concluye con la entrega de sus casas. Seis años donde hubieron altos y bajos porque iniciamos sin proyecto. Nos ganamos los subsidios pero no teníamos un proyecto asignado. Entonces fue duro, difícil, pero esnos aquí ya en nuestras viviendas. Esperamos, tenemos muchos proyectos ahora que se vienen, esperamos que la gente me siga acompañando en esto. Somos la envidia de todos los comités que han habido porque tenemos las viviendas en el centro, cerca de todos los servicios básicos. Tenemos juegos, las viviendas son con tres dormitorios, están para la familia muy bien. Antes en la comuna no se había visto esto. En tanto el Ceremia de Vivienda y Urbanismo Jaime Arevalo dijo estar orgulloso de poder entregar estas casas porque detrás de esto hay un esfuerzo importante de familias que estaban en campamentos. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que es un orgullo estar hoy día en la comuna de Mulchelle entregando estas 30 viviendas. Fundamentalmente porque detrás de este proyecto hay un esfuerzo largo de años, de un campamento importante de esta comuna que hoy día transita hacia un escenario, hacia una puesta en escena distinta en donde ya sea a través de las viviendas, de los equipamientos que se han construido en este conjunto habitacional, va a cambiar radicalmente la calidad de vida. Y yo creo que ese cambio que hoy día se traduce en transitar desde un campamento a una vivienda nueva, debe también traducirse el día de mañana en que los hijos de estas familias también a través de una educación gratuita, a través de tener la posibilidad de poder acceder a un estadio superior de desarrollo, podamos efectivamente en el tiempo ir transformando este signo hoy día de pobreza en muchos lugares de nuestro país. Por eso que estamos muy contentos, porque creemos que la política habitacional hoy día está avanzando de manera muy importante, no solamente construyendo con buenos estándares constructivos, que es el piso de lo que hacemos, sino que también construyendo barrios, tomando en consideración aspectos que son cualitativos y que de alguna u otra manera van conformando el devenir futuro de nuestras ciudades. Ciudades más integradas, ciudades más equitativas, ciudades donde en definitiva se instale el desarrollo humano por sobre el desarrollo económico. Ese es el desafío en el que estamos trabajando hoy día y en donde este hermoso conjunto habitacional es una clara expresión de aquello. Por su parte, el alcalde Jorge Rivas señaló que espera que con esta ayuda que entrega el gobierno a través del Ministerio de Vivienda, las familias beneficiadas crezcan como se lo merecen, porque se entrega esta solución habitacional a quienes más lo necesitan. Así es, estamos muy contentos de poder concretar este día la entrega de este grupo de vivienda que beneficia a 30 familias en un lugar especial de Mulchen, están en la parte céntrica, cerca de Carabineros, cerca del hospital, de los colegios, de los colectivos, por eso la Presidenta, la señora Fabiola Vizcarra decía que son la envidia de los demás comités. Ellos han tenido este privilegio de estar acá y por supuesto esperamos que con esta ayuda que entrega el gobierno a través de los subsidios, la construcción de estas viviendas crezcan las familias como se lo merecen, porque de una u otra forma estamos llegando con las soluciones de aquellos que realmente más lo necesitan en nuestro país. Por eso sabemos que hoy día se concreta un sueño de estas familias que esperaron durante mucho tiempo y desde ahora en adelante sin duda que les cambie la vida. En la actividad se realizó el corte de cinta para inaugurar este conjunto habitacional y posteriormente se descubrió la señalética de la calle nombrada en honor a Bernardino Yáñez Quinteros, quien fuera un importante dirigente vecinal de Mulchen, el que se destacó por su ardua labor social y dedicación por sus vecinos. Además, bajo su administración se obtuvo la actual sede de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos. Marcelo Yáñez, hijo de este dirigente, dijo que este reconocimiento es muy importante y merecido por el trabajo que realizó por los vecinos de la comuna y es un orgullo para la familia. Muy importante ya que él enchufó su vida a los vecinos, a la gente de su pueblo, un reconocimiento muy merecido a su persona. Las viviendas tienen entre 52 y 55 metros cuadrados, poseen tres dormitorios, living, comedor, cocina y baño distribuidos en dos pisos entregando una solución habitacional de calidad para los vecinos.